Entre tanto, las autoridades bolivianas tienen puesto el ojo en la aerolínea Alamia por presunto tráfico de influencias e investigan si se cumplió o no con los protocolos requeridos. El gobierno boliviano encontró anormalidades en el funcionamiento y operaciones de avión perteneciente a la aerolínea Alamia. Accidentado el pasado 28 de noviembre, quedó un total de 71 muertos y 6 sobrevivientes. El Ministerio de Comunicaciones de Bolivia, por medio de su cuenta de Twitter, afirmó que se está llevando a cabo investigaciones al respecto. Numeral Milton Claros, caso Numeral Lamia. Se está investigando tráfico de influencias en las autorizaciones e incumplimiento de deberes. Las autoridades creen que una de las principales razones del siniestro fue la falta de combustible, lo que ocasionó que el avión se precipitara en el Cerro de la Unión en Antioquia. El Ministro de Obras Públicas y de Transporte de Bolivia, Milton Claros, afirmó que la investigación busca saber el por qué la aeronave realiza este tipo de vuelo si no poseía el combustible necesario para ejecutarlo.